Vamos a donar las elecciones por la imagen de él, por la carisma que él tiene con los juventud, adultos mayores y medianos mayores. Y salvemos, como dijo doña Emilia, ella lo dijo casi todo, que son los dos que pueden salvar, pero recordemos que cuando nosotros empezamos salvando la constitución de la República, acudimos con las camisetas blancas y ahí está y estamos salvándolo de que no vuelva a caer en el banco el candidato.